Contarles un poco mi experiencia después de tantos años de intervenir en este juicio histórico que yo creo ya que es un orgullo para los cordobeses y para nuestro país. Hemos avanzado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestra provincia y en este caso teniendo en cuenta el envergador del juicio, le dimos respuestas a más de 700 víctimas. Han recibido condena 38 acusados. Bueno, contarles algunas cosas que nos ha dejado este juicio. Creo que mucha gente no conoce todavía en detalle qué fue lo que ocurrió en ese oscuro pasado que sufrió nuestro país y estos juicios nos dan a nosotros la certeza acerca de los hechos. Qué fue lo que realmente ocurrió, qué sufrieron las víctimas, qué fueron secuestradas, cuál fue el destino que tuvieron las víctimas y quiénes fueron los responsables de estos crímenes. Entonces, reunirnos acá tanto a charlar y dialogar sobre ese oscuro pasado permite que no nos olvidemos, que mantengamos viva la memoria, que conozcamos la verdad de lo que pasó para que toda la sociedad reflexione. Aprendamos del pasado para que no se vuelva a repetir y cada uno de su rol aportar un granito de arena para entender que la única forma que podamos vivir en sociedad de manera pacífica es resolver los conflictos por las vías institucionales y fundamentalmente el respeto a los derechos humanos. El desafío es continuar con este proceso de juzgamiento de los responsables de los crímenes de deshumanidad. En Córdoba hay investigándose una causa que más o menos tiene el volumen de lo que fue la media causa La Perla, o sea, más de 700 víctimas, muchos acusados. Ya para el año que viene están previstos dos juicios por crímenes de deshumanidad que vamos a tener quizás, yo diría, el primer semestre del año que viene, donde no van a ser tan grandes las causas porque estas causas están muy avanzadas. Entonces, y además hay acusados que todavía nunca recibieron una condena, entonces se le quiere dar prioridad a estos casos. Y después hay que ver, porque yo formo parte del Ministerio Público Fiscal y soy uno de los que estoy convencido que lo mejor es tratar de acumular las causas, no fraccionarlas, porque la acumulación de causas a nosotros nos da una visión más global de cómo operó el terrorismo de Estado y además, si bien demoran en resolverlas, porque el juicio este llevó más de tres años, lo cierto es que le damos respuesta a más de 700 víctimas. Si nosotros calculamos que en Córdoba desde el año 2008 hemos hecho un juicio por año, 2008, 2009, 2010, 2011, pero en todos esos juicios le dimos respuesta a no más de 50, 60 víctimas. Entonces, fíjense, ese tiempo que llevó, no más de 50 víctimas. Nosotros en la misma cantidad de tiempo le dimos respuesta a más de 700. ¡Gracias!